Oye, mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca. Oye, mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca. Rabiosa, 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 yo soy rabiosa, rabiosa. Yo soy rabiosa, come for me closer. Rabiosa, yo quiero engañarme que todo. I'm trying to have fun, I love you, but you want me, atorado, yeah. Que tú me tienes aquí ni en ti perdido, mentiras son divididos contigo. Pero esa parte no es pa' mí, que tú me quieras más rápido. Oye, mami, let me get that mocha, don't get a little closer, come by me in la boca. Oye, papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca. Oye, mami, aruñame la espalda y muérdeme la boca. Rabiosa, 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 come for me closer. Rabiosa, 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 yo soy rabiosa. Oye, mami, let me get that mocha, don't get a little closer, come by me in la boca. Oye, papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca. Oye, mami, let me get that mocha, don't get a little closer, come by me in la boca. Oye, papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca.